Esto es todo con... ¿Cómo se llama? GeForce. Esto ya se está grabando. Y vos fíjate que a pesar de estar grabando, los FPS no caen tanto. Entonces, este videíto lo voy a subir porque nunca, nunca, en mis 34 años de jugador de PC y en mis 40... A ver, en el 77, 43 años que jugó a videojuego. Nunca había visto en mi ordenador más de 200 FPS. Entonces acá ya les puedo poner... Vamos a ver si hago un gol, si alguien me pasa una pelota. Mayor, la toca de aquí para allá, pero no va de ningún lado. Por eso, son pocos los juegos en mi vida que he visto superar. Pero ahora te venden que sí o sí, para ver estos 200 FPS, tendría que tener un monitor de 144 Hz. Gran mentira, porque mi monitor es de 60 Hz. No, no, o sea, las especificaciones nunca son justas. O sea, hay veces que no... Sí, bueno, para hay youtubers que te venden la idea que si no tenés un monitor de 144 Hz, no podés ver 200 FPS. Entonces, ¿cómo los estoy viendo yo, los 200 FPS que tengo un monitor de 60? Son todas mentiras, son todas mentiras para vender. Para vender que tenés que tener sí o sí un monitor de 144 Hz. Lo tenés que tener, ¿sabés para qué? Si vas a jugar eSport y querés ganar competitivamente en juegos de tiros. O sea, en Battle Royale, en un Counter Strike. Pero para jugar en tu casa, un FIFA, no lo precisás. En realidad, el coso del... El CSGO lo corre cualquiera. Bueno, sí, sí, más o menos. A mí, ahora el CSGO, que vos tanto decís que lo corres cualquiera, yo lo estuve testeando en... Yo antes tenía una Radeon RX 580 y me tiraba 60 frames ahí a las patadas, a las trompadas. Apenas me lo tiraba. Y vos sabés que yo no tengo tarjeta de video y vos lo corro. Sí, sí, bueno. ¿Pero qué lo jugás? ¿En DirectX 9? No, 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 no. O sea, en el 11. En el 11 diré que X11, bueno. Y tenés la suerte de correrlo. Yo no lo puedo correr. O sea, primero que es un juego que no me interesa. Bueno, vamos a cortar esto. Acaba el primer tiempo.